Fórmula 1 Fórmula 1 es la pista más famosa, es la primera bajada que puedes encontrar cuando vas subiendo a partir de las quesadillas o la pluma. Fórmula 1 empieza como línea recta, es una bajada con mucho flow. De ahí empiezan unas rampitas pequeñas de 30 centímetros, pero son largas, entonces tiene su parte técnica, si es que no sabes brincar te puedes sacar de frente. Continúa hasta la línea recta y de ahí empiezan unos peraltitos para después agarrar un puente de madera. Después empieza un rockarden relativamente sencillo, no como los de muro completo. Te sigues todo derecho, empieza también una rampa a la izquierda que anteriormente era la derecha, Palas y Senderos va modificando las pistas con el mantenimiento que le da. Sigue mucho flow, sigue habiendo algunas rampas para finalizar, igual que Disney, en el camino ancho que en teoría debería de ser en donde empezaste o donde puedes empezar, que es en la pluma, que es donde la mayoría de las personas empiezan. Gracias. 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 Gracias.